¡Muy, pero muy buenas noches! ¡Bienvenidos! ¿Qué día es hoy? Un día debe ser. Vamos de vuelta. ¿Qué día es hoy? Martes. Martes. Pero hoy es el cumpleaños de Calzaroto. ¡Bienvenido! Le voy a contar a usted que está del otro lado. Y es fóbico a los cumpleaños. No le gusta festejarlo. Bueno, es el caso de este pobre chico que no le gusta que la gente sepa que es su cumpleaños. Con lo cual, repito, hoy es el cumpleaños de Calzaroto. Y lo vamos a torturar desde las 20.30 a las 22. Vamos a hacer todos los segmentos del programa, van a ser dedicados por su cumpleaños. ¿Por qué no sacarlo a la calle y que la gente lo salude? ¿Por qué no los que vienen a contar chistes, que ayer invité y ya hay algunos en la puerta en Fitroy, que cuenten chistes en homenaje al cumpleaños de Calzaroto? ¿Y por qué no el video de Nanis? Porque sigue habiendo cosas de Nanis. ¿Más cosas? Más cosas en el cumpleaños de Calzaroto. Y además, pela el 9009 y asterisco 3000 desde tu celular. Dejas un saludo para Calzaroto por el cumpleaños y además podés participar por el infiltrado. Porque fíjate, en la tribuna, en la tribuna tenemos 10 muchachos, 10 jóvenes. Y cuando digo jóvenes, con algunos estoy diciendo generoso. 10 jóvenes y hay uno que es pelado. Los otros demás tienen pelo. Así que vos tenés que adivinar y te podés ganar 10 mil pesos. Simplemente por hablar conmigo, 500 manguitos. Además, 10 mil pesos, si adivinás cuál de todos estos, del 1 al 10, es el pelado real. Los demás no sabemos. ¿Qué pasa, Calzaroto? ¿Cómo lo está viviendo el día? ¿Ha recibido llamados? No, no estoy viviendo bien. ¿La gente en la calle lo para y le dice feliz cumpleaños? Sí, sí, sí. Con mucha emoción. Si puede ser a nuestro señor director, te darle un buen plano para que de acá a las 12, todo lo que se lo crucen por la calle le digan feliz cumpleaños y lo abrazan y lo besan, que es lo que más le molesta, ¿verdad? No, bueno, pero yo le pongo voluntad y si... A ver, Juana, sí. Le pedí a Valeria que le regale un chupón para el cumpleaños. ¿Le va a dar un chupón? Si podía hacerle en vivo. ¿Quiere un chupón en vivo antes de las 10? Con Valeria ya nos chuponíamos el otro día en una nota. Pero no te pongas mal, ahora bancátela. Yo lo que el conductor dispongo. Lo que el conductor dispongo. Como usted es gauchita y va para adelante. Total. Lo que vos digas yo hago. En un rato Janina Latorre va a hacer un monólogo de Nanis. No se lo pierdan porque ya estuvo de la tarde descociéndola con Jorge Real y ahora en un rato. Primero vamos a ver lo que el famoso Sebastián Tontola Aberbuch va a decidir en este momento. Dígame, Aberbuch. Nanis, dijo Nanis. Y cuando él dice Nanis implica que dentro del mundo Nanis siguen pasando cosas. Vamos a ver lo que pasó y a la vuelta sentate y escuchá el monólogo porque ya hace stand-up. Pero va a hacer stand-up en televisión porque tiene para hablar de todo de Mariana Nanis. Dale. Resulta que la cámara oculta que le hicieron a Nanis dura tres horas y por consiguiente hay bocha de material para mostrar. Ahora la licenciada Mariana se explayó sobre una perfecta estrategia para hacerse millonaria a costa de un futbolista. Bueno, voy avisando que mañana llega un poquito tarde porque hoy me estoy esperando hasta la madrugada. Conmoción con el video de Mariana Nanis. Lo que dijo, lo que dejó entrever, tratarlo de clavo a la licenciada. Dio consejos a las chicas de cómo esquilmar, en este caso, a un futbolista. El jugador de fútbol es especial para una mujer viva, muy inteligente, que se hace dos años, no tenga ningún hijo, le saque la mitad de la plata y después te consiga otro jugador. Y a ti, le junta en cinco años 10 millones de euros. Eso es amor. Una mujer inteligente está dos años con un jugador, le saca la plata, va. Eso es ser una mujer inteligente, que uno no quiere vida. O sea, la mujer, o sea, yo digo, nos cosifica a ella. O sea, al final, que siempre nosotras nos quejamos de que el hombre nos trata de putas. Es ella la que nos trata de putas. Si querés, hace vos, educa a tu hija, sí. Pero no todo en la vida es una cuenta abultada de banco. Yo no pongo la mano hacia el fuego, después te la hicieron una vez, no puedo encender la mano hacia el fuego, nunca más por nadie. En este país es difícil, se va a romper la vida. Es re difícil. Muchas cosas. Bueno, eso es lo que te... Eso... Es más fíjole, entiendo. Pero cuanto más hambre hay en un país, más c*** hay. De ahí los famosos gatos. ¿Te enteras? De repente podés dar las cartas para decir, bueno, ¿qué es ahora? Y antes no lo c***, ahora lo revés a rec***ar, recuerdo. Cuando me diga algo, le digo, mira, acá se me está p***. Pero vos también soles que decís que hay mucho gato, ¿o no? Para mí en el ambiente del fútbol y en muchos lados hay mucho gato. O sea, en eso coincidís conmigo. No, no digo que las mujeres que están con los jugadores son gatos. Creo que hay mucho gato en el ambiente donde hay hombre de dinero. Soy un pajarito, pero lo tuviste encerrado durante 20 años y la pajarita se te voló a... Me la meto mucho. Y no soy, estoy acá metida, viste, durmiendo sola con un perro, pero me importa un carajo. Si no soy el otro, no creo que esté durmiendo solo con un perro. Es más peligroso, la que estuvo metida dentro de una casa durante 20 años cuidando hijos y nunca c***o al marido. Y ahora sale a laburar y sale al mundo, se le trae a un pide millonario y se va a la m***a. Se va a la m***a, ¿no? Se le ha plantado. Mañana a dónde le digo Tomás. Perfecto, no te voy a decirle Tomás. Me voy. Tengo que generar. No, no. Algo a la mano tenés que tener. Esa es fiel, porque dice que es fiel. Pero en el fondo, mentalmente, no lo es. No es. Muere por no ser. Porque si vos estás pendiente de los jeques árabes, de los 1200, es porque la atención la tenés en otro lado. Si yo voy a hablar de Diego con alguien, es normal que por ahí me estén grabando. Una no estará, no te puedes sentar con cualquier... O si no te están grabando, estás hablando porque se cuente. Claro, se van a enterar, porque todo el mundo está esperando que alguien hay. Más ella, que ahora está en el candelero. ¿Cuándo vas a volver? No vuelvo, le digo ahora. Ahora, por ahora estoy acá. ¿A Célia dijiste? No puede ser, está muy mal lo que estás haciendo. ¿Cómo que está mal lo que yo hago? Si no estoy haciendo nada. Estoy acá, estoy acá con mañana 21, porque vine a trabajar. No, eso está muy mal, no estás en la casa, vos tendrías que estar en la casa. No necesitas que estar ahí. No, porque el hijo de c*** quiere tener todo controlado. ¿Qué es el momento de ella ahora? ¿Hacer estas pavadas en televisión? ¿Que el hijo sin dientes baile? ¿Por qué no le pone los dientes al hijo antes de gastar tanta plata? El chico tiene 20 mil dólares en ropa y no se puede reír. ¿Cree que es porque ella se va a ir con otro? No, a él no le gusta este papelón que le arruina el nombre al tipo. ¿Qué es canigia? Es un grosso. Es un grosso de verdad. ¿Qué falta de respeto a la trayectoria de un hombre? Yo conocí acá un pibe, un millonario grosso, pero mal, 1200 millones de dólares. Tiene una compañía en Dubái, dueña de hoteles, todo. Vive con turbante, todo un personaje. Salim se llama. ¿Cómo era? Sí, estaba acá y era un caballero. Me gustó lo del tipo, que el tipo era un caballero. Pero súper educado, me invitó a cenar, mandó un gramo de rosa más grande que esa mesa. Pero un caballero. O sea, como acá no hay caballero. Ahora, ¿será momento ahora para salir a buscar tipo? Bueno, yo no la veo ni con líbido, ¿viste? Que es como que está tan obsesionada con esto que cuando la veo hablar, no sé qué tipo se le atreve. Y bueno, el árabe, dijo el de Dubái. Me dijeron que no era un árabe, era un mozo que salía a lavarse la cabeza. El árabe, el que se sentaba ahí, salí, estuvo acá. Yo lo vi acá como una semana. Y él estaba listado ya hace un mes. Y siempre el tipo cuando me veía vestida decía que qué le... Me decía cuando yo bajaba así de largo y todo, que voy a fiestas, a coches, ¿qué? 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 Y es fiel porque todavía no enganchó al millonario. Porque no está diciendo, estoy buscando al hombre que me gusta. O que me enamore. Estoy buscando al millonario que me enamore. Ella no va a cambiar a Canigia hasta que no encuentre otro como él que le dé todo. Lo de Ford se ve plata, lo de Mariana Nani se ve todo más berreta. Yo no sé si a ella le largan tanta guita como parece. Los vestidos que muestran las cosas son viejos. Chiche Helmung te dice que ella compra todo en el outlet. El hermano que vive en la bella... Perdón, ahora usa vestido de cosano de canje. Por eso, la hija está vestida de canje. Se fueron a Cabildo a buscar remeritas con el nene. Andan con taxi, Remi. No es que viene acá y tiene un auto. Ford tiene autos a calma. Ford se produce un programa, o sea... Charlotte. Axel, queríamos... ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Queríamos saber cómo había... Si habías visto la cámara oculta que le hicieron a tu mamá, en la que decía que... Tenían que le comprobar alguna infidelidad. ¿Qué hice la cámara oculta? ¿Viste vos la cámara oculta que le hicieron a tu mamá? Es la que... Vamos, queríamos saber eso. Pitufo, los pitufo. A mí me encanta con la peluca, porque me da como raro. ¿Cómo es la peluca? Es la del terror, la psicótica. La tiene torcida. Es finito, es finito y lo tiene por acá. Y no lo tiene ese color. Tiene un poquito más... Amarillo. ¿Viste Alexis la cámara oculta? Así se retira Alexander y Charlotte Canigia. Ahora viene la nota con las respuestas. Yo creo que le cae pésimo, como a cualquier hombre. O sea, ella, si dice, me saco un clavo de encima. O sea, nadie le está obligando a quedarse. Creo que en esta época nadie se queda al lado de alguien porque, no sé, es un tirano o la castra o la obliga a quedarse al lado de ella. Pero Mariana no fue la primera que tuvo un amor musulmán. Varias muchachas sintieron atracción por el turbante, la mística de las mil y una noches, la comida picante, el petróleo, los dólares, las mansiones y el oro. Es un príncipe qatarí. Es de la familia de uno de los países más ricos. Terminó el Dakar, me invitaron a la fiesta del fin de la competencia. Y bueno, fui con mi prima Luli. Y fuimos y dijimos, bueno, acá vamos a ver qué onda. Así está con la burga, pero fíjese cómo es al natural. Ahí está, posando en un triciclo desnuda en la tapa de Playboy. Sí, pero estoy enamorada. Me enamoré. ¿Lo extrañás? Sí, lo extraño. No te escribo nada. Te juro. Estoy enamorada, en serio. No, no, todos los días se levanta y me dice, Camila está loca. La frase que tiene que esta niña tener en su boca siempre es Quiero dinero. A Tini Mazare. A Tini, ¿y qué quiere decir? Deme plata. Ah, bueno, sí, perdemos. A Tini, a Tini Mazare. Una vueltita de Camila. ¿Cómo está el príncipe? ¿Te volviste a hablar con el príncipe? Nos peleamos. Si solo eso fue azul, un amor de verano. No nos coincidían los usos horarios. Me llamaba todo el tiempo de lo que le conté a ella. Me llamaba a las cuatro de la mañana, a las cinco. A las cinco de la mañana, si no le contestaba, se ponía de mal humor. Y para él eran las cuatro de la tarde. Claro. Estoy creada, se lojaba. Estás testuda. Estoy aquí tirado en mi cama. Estoy pensando de ti. Me tocó el cuerpo. Sin embargo, los árabes están muy lejos. Pero por suerte, los futbolistas no. Salvo que estén jugando en Arabia, claro. Yo le digo, si sos futbolista, pegate a la pantalla. Ustedes que están en la concentración, pégense en la pantalla. Y si sos mujer o novia de un futbolista, pegate a la pantalla. Y después le vas a pegar a la pantalla. El jugador de fútbol es especial para una mujer viva, muy inteligente. Que se hace dos años, no tenga ningún hijo. Le saque la mitad de la plata y después te consiga otro jugador. Y así, se junta en cinco años, diez millones de dólares. Eso es amor. Y no te enamorás, ¿eh? Mariana, Nani, te hago una pregunta. ¿Deja bien paradas a las mujeres futbolistas? No, ese es el odio. Porque después me dice, ¿qué te metés con Nani? Es que nos deja para la miércoles. Nos deja como... No somos solamente pelos rubios y carteras. Hay algo más. Además de eso, nos deja mal paradas. Muy mal paradas. Muy mal paradas. La mujer del jugador de fútbol rápidamente tiene que embarazarlo al tipo. Y generalmente, la que es botinera. La botinera busca rápido el embarazo. Sí, porque te asegurás la renta vitalicia. Esta es una princesa, Guandanara. Es una mujer que ha sabido ganarse el corazón de este futbolista, de Maxi López. Y no solo el corazón, también la billetera. Cuando vos te mirás al espejo con Valentino en los brazos, ¿podés creer todo lo que te pasó en tres años? No sé cuánto, ya ni me acuerdo. No, no lo puedo creer. Guandanara dice que sus valores son la familia. Que yo, bueno, sus valores son los que tiene Maxi López depositados en algún lado de Europa. Y chao. Sí, le pertenecen a ella también. Sí. Esto es como el gran ejemplo de las botineras, vos, viste. La única que cumplió el sueño entero, el círculo redondo. El círculo con el casamiento y el bebé. Claro, tienen que hacer todo, tienen que casarse. Yo les recomiendo el casamiento. La mujer del jugador que tiene un poder adquisitivo, es como que dice, che, fui a Dolce Gabbana, fui a tal. Perfecto. Hay un diálogo. Hay que chapear con dos o tres marcas importadas. Sí, y compiten a ver quién tiene la cartera más cara, en la cancha también. Ah, en la cancha. Están un poco aburridas. ¿Te acostumbraste a esta nueva vida? Sí, la verdad es que sí, vi. Gonda, no sé si te enteraste que en Buenos Aires hay mucha inseguridad. Por eso tenemos nuestra seguridad. Ah, ¿venís con seguridad ya? Sí. Ya tenés tu propia seguridad, está muy bien. Maxi López la ha cambiado mucho, era un desastre. ¿En qué sentido? En ese sentido. Era un desastre. Era un desastre, no se cambiaba, ni se cambiaba, ni se maquillaba. Cambió. No voy a decir qué aspecto tenía, pero ya todos sabemos. ¿Y ya le regalaste el anillo de compromiso o no? ¿Algún regalo lindo le hiciste? Sí, bueno, que te cuente. Contame, contame, le dejaste un poco de brillo, pero no importa. Sí, pero sí. Mi amor. Contame. No, el regalo increíble que para mí me salvó la vida es un GPS, un navegador. Para el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, bueno, yo lo fui a ver allá a Alemania y me llevó a Verona, al Castillo Romeo y Julieta. ¡Qué lindo! ¿Qué pasa con los jugadores de fútbol? Que le aparecen las botineras. Espectacular. Pero no puede salir con una anónima. ¿Les gusta la prensa que le dan los jugadores? Botineras, locas con la fama, fama, fama. Vos dijiste una vez que nunca saldrías con un jugador de fútbol, ¿no? Sí, es verdad. Parece que nació el amor entre Zaira Nara y Diego Forlán. No, un jugador de fútbol nunca, o sea, no quiero. Hasta que te lo presento. Tiene una cara de susto, tiene una cara de miedo. ¿Quién, Diego? Sí. No, tiene cara de no sé qué estoy haciendo. No, 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 no. Bueno. Es eso. Yo haría lo mismo. Por ahora no hay casamiento y bueno, no hay casamiento. ¿Es el papá de Diego Forlán? Sí, es Pablo. No, no hay casamiento. Uno no se fija en el deporte o en lo que hace una persona. En el corazón. ¿Vie a estar embarazada, Lina? Obvio, me encantaría. La Gers se casó con un chico, pues el hijo y la madre. La quiero mucho, la Gers. Está cuarembone, ya 40 casi. El pibe 20. Bueno, ¿y por qué se dio así, tan rápido, tan misterioso todo? Porque nos habíamos de preguntar si la ayuda de esta permiso. O chiquetere. Lo que va a hacer Holanda. Dice, ¿qué vas a hacer en Holanda? Lo que hace acá, nada. ¿Hay teatro allá? Como acá, que podés ir a los teatros. Hay comedias, comedias sí hay un montón. Pero no las entiendo. No, todavía no. Estoy haciendo un intensivo holandés, pero todavía no. No, porque mi casamiento de Mauro Zárate y Nathalie Weber. Se casó Nathalie con Mauro Zárate. Mirá lo que es Nathalie con su vestido largo de novia, beso apasionado. Está llegando Nathalie Weber a su casamiento. Hola, Nathalie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Divina. Mirá qué linda que está Nathalie. No sé si vas a ver un poco el vestido ahí. ¿Estás emocionada? ¿Sí? ¿Nerviosa? ¿Muy nerviosa? Todas, todas. Todas las botineras. Jubilación de privilegios. El estar casada con un par de fútbol te hace una botinera, como se llama vulgarmente. No soy botinera. Vos no te sentís botinera. Vos sos la mujer esa. ¿Cuál es la diferencia entre una botinera? Para mí la botinera es la que va en el rubro. Ya estuvo con un par, se casó con un. Claro, la que acá está levantando futbolistas los boliches. Claro, la que está al bife, está con futbolistas y le interesa y no, no es mi casa. No somos las mujeres de un obrero que estamos todo el día con un montón de hijos, laburando con los hijos, con la casa, con este grupo, pero también tenemos nuestras cosas y nuestro sufrimiento. ¿Para qué se casó? Cuando te quedes con muchos años de casada, bancarte un mal aliento no es fácil. ¿No es al revés ya? Después de muchos años no te importa ni el pedo ya. No, al principio uno... No, yo creo que es al revés. Yo creo que al principio uno con esto del amor y la pasión se banca muchas cosas. ¿En serio? Yo digo, ¿se llega a tirar un pedo o lo mato? ¿Nunca se tiró uno? No, ahora no. Antes sí lo dejaba, ahora no puedo. ¿Cómo lo dejaba? ¿Cómo lo dejaba? Va a explotar ese muchacho. No, no es que lo... Diego, quiero decir, Diego Latorne en este momento está coletando, está haciendo... Una imagen construida. Imagínate cuando llega a la cancha y después a la cabina, tirate un pedo. La gente se tira pedo. Tirate un pedo, tirate un pedo, tirate un pedo. No, lo tengo que decir. Pero no es que yo le sea así, el tipo hacía así de repente. Primero y principal, pela el 9009 o asterisco 3000 del celular. En un rato jugamos al infiltrado. Hay 10 personajes que tenemos, perdón, en la tribuna. Uno es pelado y vos te podés ganar 10 mil pesos. Y ahora la escucho, Janina Latorre. Estoy harta. O sea, te vuelvo a repetir lo mismo de la tarde. No, 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 me repita lo mismo. Es eso y un poco más. Te doy todo lo que quieras, pero... Dame todo y más. Vamos por más. ¿Por qué la traen? ¿Por qué la contratan? Si en el fondo, si viniera a defender a la mujer, ¿no es cierto? Vendría a ponernos bien, porque una mujer que, no sé, que es la amorosa, que se viste bien, que es mona. Pero esa mujer es un mamarracho. Habla como un loro, te seca la cabeza. Y además de todo, cosifica... Es un mamarracho, habla como un loro, te seca la cabeza. Si pueden ir escribiendo abajo lo que va diciendo la torre. Y cosifica a la mujer. ¿Qué es cosifica? Para el que se queda afuera, como yo, por ejemplo. Silencio, por favor. Nos trata de gatos, de mujeres de vida fácil. ¿Cómo? Nos trata de gatos, de mujeres de vida fácil. Y lo único que pretende es enseñarle a la mujer a conseguir tipos, en este caso a jugadores de fútbol, que es lo que ella conoce, con plata, para que te mantengan. Viste que dio las clasesitas, cinco años. Esta famosa rutinita de cinco años, dos años, lo embocás. Primero que no es tan fácil en cinco años sacarle nada, porque vos te llevas el bien ganancial. Ni siquiera es pensante de lo que ganó en cinco años, ¿no? De lo que ganó en toda su carrera. Claro. Entonces te va enseñando... Si una mujer es viva e inteligente, agarra a un jugador, está a cinco años, le saca dos palos, primero que no todos ganan dos palos, el tres de Old Boys no lo gana. No sé si eso... Claro, el tres de Old Boys y le mandamos un cariño, obviamente no. Tampoco es tan fácil. No, no, porque no son todos Messi, Tevez y Canigia. Claro. O sea, son tres, cuatro, cinco. Vale destacar que a Canigia lo dejamos fuera porque es un ídolo total. Total. No, pero te hablo como crack, que no es... O sea, no todos ganan los que ganó el marido de ella, ni tienen el talento que tiene el marido de ella. Que encima, ella está vestida de ese talento, come de ese talento y la tiene Tinelli por ese talento, si no, nunca nadie lo hubiera conocido. Por ser la mujer de... Y lo único que hace es reírse de él. Y la mantuvo. Y la mantiene. Y la mantiene. Y la mantiene. Y la mantiene. Y la mantiene el amor, ¿no? Exactamente. ¿Dónde está la familia? Porque tiene tres hijos... No pasa ni por la familia, ni por el amor, ni por nada. Acá todo va hacia el dinero. Acá, y sí, porque cuando el detective le dice, si lo encuentro, ¿qué haces? Me saca un clavo encima. Porque el Kia tiene tres teléfonos, yo duermo con un perro y él con quien estará durmiendo. Bueno, mamita, o separate o anda a dormir con él o déjate de joder las pelotas acá por los años. Ahora vos que la conocés, cuando ella dice, me saco un clavo encima, ¿esto es real? Piensa así después de 20 años de un tipo que le ha brindado todo. Es la soberbia de ella de que como ella piensa, todo el mundo debe creer que soy cornuda porque hace seis meses que estoy acá, entonces me adelanto y lo digo yo primera y hago como que no me importa a todas las mujeres, no se importa que no metan los cuernos. Pero es que tú decís, bueno, si me la meto no me importa para no caer con una tarada. El tema es que ella se ríe de él todo el tiempo, no sé qué ejemplo da. O sea, realmente, porque una tipa que gasta plata y se viste con ropa que encima es de canje porque convengamos que acá le da la plata a Cosano, la operaba... No garpa el vestido ahí. La operaba un tipo que al final lo ninguneó y el tipo ya no la va a operar más. Los zapatos también son de canje. Está en un hotel que tuvo problemas, denunció una plata que le robaron, no se presentó a la FIP a hacer el descargo. O sea, todo es un bled, todo es una perretada. Y fue a Uruguay y se sacó fotos con el detergente de canje. Yo dijiste que era Rata, era una mujer muy rata. Claro, es que era Rata. A ver, vamos por partes, que me gustó el disparador de calzado que hoy cumple años. Rata, vos qué has compartido hoy, es Rata a la hora de la propina, a la hora de... Es que nunca llegué al momento de pagar con ella. Ah, claro, porque no paga. No se vive en hoteles y vos firmás, qué sé yo, cuando se va del hotel. Que en este caso firmaría el clavo, según ella, que sería canigia, un marido generoso. Claro, exactamente, que es el que pone las piernitas, metía los goles, que ella después se ríe, que no va a la cancha porque hay microbios, en la plaza también hay microbios, en la pileta hay microbios. Ella declara no va a la cancha porque hay microbios. Sí, ella dijo que Guandanara era mala madre porque iba a la cancha con sus tres hijos a ver el trabajo del papá. Claro. Que mantiene a esa señora y a esos tres hijos. Vos te guste o no, la vida de Guandanara está con su marido y sus hijos y que a ella le parecía mal que una madre lleve a los chicos a la cancha porque hay microbios. No sé, los metemos en una probeta a 20 años para que no se contagien de nada, que no vayan al colegio, nada. Claro, no tiene sustento lo que dice. Y además también me parece, ¿no? Deja en un feo lugar, y en tu caso, por ejemplo, tu marido, ex futbolista, digo, deja en un feo lugar a las esposas de todos los futbolistas y a los futbolistas. Porque después la gente a mí mismo me dice, vos te casaste, come billetera, lo mismo que sea Jacobo, tenés jubilación de privilegio. Bueno, a ver, hay señores que tienen dinero, señores que no lo tienen. Hay empresarios, abogados, médicos, hay muchos tipos que tienen dinero. Todos esos tipos nada más están con gatos y con come billeteras. ¿Qué le digo a Diego? Mira, vos tenés plata, pero no me des nada para que la gente no piense mal de nosotros. O sea, uno vive acorde al marido que tiene. Uno lo defiende, lo ayuda y está con él para que gane ese dinero. No entiendo cuál es la de que te caso, te saco, si sos viva, trabajás, cuidás a tu marido, lo querés, criás a tus hijos. Porque hay algo más en la vida que una cuenta de banco. Digo, vos tenés un ejemplo de 20 años acompañando. Yo tengo una familia. Y él habla acompañándote a vos que te viene a buscar acá, etcétera, etcétera. Y así hay un montón de chicas que acompañan al futbolista que tampoco ganan millones y están detrás del pibe haciéndole la gamba. Y no, pero los futbolistas están con gatos. Hay millones con millones de futbolistas que están casados y las adoran. El tema es que están expuestos. Siempre hay jugadores jóvenes de 18, 20 años que van a bailar esperando, se les regalan las minas. Que es lógico, a un cadete no se les van a regalar las minas como a un chico de 18 que gana mucha guita jugando al fútbol. Es lógico, por eso el chico después dice, no es mujeriego. Después hay que ver cómo crece, porque mujeriego se hay en todas las profesiones. Y no todas las mujeres nos casamos para que nos mantengan. O sea... ¿Tuviste oportunidad de hablar con Canicia? Porque la verdad que a él lo deja muy mal parado. Él no habla de ella. ¿Alguna vez estuviste con los dos? Para ver cuál es el cuento. ¿Sabés que nunca los vi juntos? Nunca los vi juntos. Ella nunca compartió la vida. Las veces que la vi a ella fue porque ella vivía en Buenos Aires y paraba en el Hotel Sheraton, que yo iba ahí como club, y las veces que lo vi a él fue en situaciones de fútbol que ella no comparte las situaciones de fútbol. En todas las comidas de jugadores o concentraciones. Yo cuando vivía en Europa, a Diego y a Canicia en ese momento por ahí los invitaban a jugar partidos juntos, representando a la Argentina, América contra el resto de Europa. O un partido de beneficio. Ella no acompañaba. Yo iba, dormía con Diego en ese hotel, iba a la cancha. Él siempre es solo. Es un tipo bárbaro, pero no la nombra tampoco. Calzaroto, que hoy cumple años, ¿qué quiere agregar? También te quería preguntar por los hijos, porque son un poco particulares, ¿no? Tuviste la oportunidad de conocerlos. De chiquititos, yo hace 10 años. Cuando yo los vi eran súper chiquititos. Ya de chiquitos los nenes decían los argentinos son unos boludos, no tienen una nota de Marley. La hija. Charlotte dijo eso. Charlotte. Voy a rescatar un tema de la familia Canicia. A ver. Aunque hay poco. Acá la idea no es matarlos, es simplemente un pequeño debate. Digo, Gianni señala que viven de canje. Sí. Que levante la mano uno de la farándula que no viva de canje. Si, pero si te quieren vender, que son millonarios. Pero ella te vende que es millonaria, eso es lo que me jodió. Y después va a Uruguay. Ella dice, mis zapatos salen 1.500 euros, ¿pero los pagaste? Bueno, y también... Porque Ford tiene la misma guita, pero Ford la paga. Todo lo que tiene lo paga, encima regala. A ver, ahí hay un lindo ejemplo. Hay alguien que los contrató para que vengan a la tele a mostrar toda esa pelotude. Sí, es lo que estoy diciendo. Exactamente. Sí, también estamos de acuerdo. Lo decías de Ford, porque el otro día hubo un momento ríspido. Sí, porque a mí hay algunas cosas que hace que no me gusta, que tengo todo mi derecho como público, opinar, este programa me gusta o no me gusta, o esto no, y aparte él se calienta y está bueno decirle que no te gusta, pues se vuelve loco. Pero decías algo de Ford. Pero Ford es un tipo que entró a la prensa por la plata. La verdad, seamos honestos, todo el mundo cuando ve a la gente canije, a Nani, Ford, y los ve la primera vez, gente que derrocha guita, te da como ese morbo de ver cómo vive el millonario, porque no hay mucho millonario que... Y rápidamente empieza a ser chocante, porque obviamente la mayoría de las personas están con el mango justo. Porque el billetazo te jode, pero de repente hay minas como Nani, que se les desarma el personaje, porque si le sacás la tarjeta, o yo tengo plata, vos sos pobre, vos sos mogólico, le llego a decir a uno en este show, ¿entendés? Y ahí llega un punto que te choca, en cambio Ford, mal que mal, quiere ser artista, se quiere bancar la carrera, tiene un programa, le da de laburar a la gente. Genera un montón de laburo. Y todo lo que tiene, lo garpa. O sea, el tipo tiene unos autos tremendos, los relojes son buenos, la ropa que tiene es carísima, va a Miami, uno lo ve como vive. La otra dice vivir de una manera que nadie ve, porque todos dicen que es todo alquilado. Qué patético que los valores que compre mucha gente sean cuántos vestidos tenés, o cuántas vistas tenés en el auto. A mí la verdad, me da mucha pena cuando la tele te refleja esto. Sí, claro, es el momento más lindo cuando no tenemos ropa. Digo, para meter un bocadillo nada más. ¿Alguna otra cosa, Janina, de lo que se habló? No, no, ya sé que todo lo que quieran. ¿Qué me indigna? Porque yo estoy casada con un jugador y, viste, es como que tu familia queda siempre como para ese lado. Porque yo no quiero que piensen que mis hijos son estúpidos, ni que mi marido es un tarado, que yo lo subestimo. No, igual le voy a regalar un aromatizador a la torre, porque por lo que dijiste, en intrusos, en esa casa se tiran muchas ventosidades. No, no era así. Di un ejemplo. La gente se tira pedos. Todos. No seamos negadores. Los de la televisión, las rubias, nos tiramos pedos. ¿Puedo pedirte un solo favor? Sí. Vos podés hablar de todo, pero cuando vas a la de Gambetita, me lo avisás antes, porque yo lo quiero cuidar. Respetémoslo a Gambetita. Y si no, lo traemos un día con su derecho a réplica. ¿Te parece bien? Obvio, sí. Bueno. Vos lo más pelado, o sea... Sí, es que me la gambetí. Primero, les digo algo lúdico, algo divertido. Pela 9009, asterisco 3000 desde su celular. Se pueden ganar 10 mil pesos. Tenemos un infiltrado dentro de esos 10 muchachos. Uno es pelado. Y ahora vamos a pasar a un tema que, la verdad, obviamente, a todo el mundo apena, a todo el mundo preocupa. Qué es lo que está pasando con la hija de Pampita y de Vicuña. Dos personas que, además, en lo personal, me caen muy bien. Nuestros productores, algunos son muy amigos, como Fleco, por ejemplo. Y estamos todos realmente deseando que esto se revierta y que tenga el mejor desenlace. Pero todos los medios están hablando de eso, de la salud de la nena. Ellos están en Chile. Digo bien, ¿verdad? Ellos están en Chile. Entonces, también hay información que llega, información que se desvirtúa, información que está bien dada. Ahora, nosotros quisimos armar un informe para que vos te enteres realmente de lo que está pasando, con el mayor de los respetos, el mayor de los cuidados, intentando informar. Y desde acá, deseándoles, por supuesto, que todo se solucione rápidamente. Y todos los que podemos, desde el lugar de orar, desde el lugar de tirar buena energía, de lo que sea, hay una nenita de 6 años en el medio. Y la verdad que, como todos, estamos deseando que esto sea de la mejor manera posible. Así que vamos a ver el informe y un resumen de lo que está pasando hasta ahora para poder saber vos que estás del otro lado y estás preocupado o preocupada, como todos nosotros. Si querés la mayor variedad de ofertas y financiación, no busqués más. Musimundo es el lugar. Así que primero Musimundo y después nos enteramos de todo lo que le está hablando. En la televisión pasan estas cosas. Uno a veces manda un tape y de repente la máquina se cuelga. En esos casos vuelven al conductor y el conductor arranca con un monólogo. Y si tiene que adaptar. Voy a arrancar desde que era chico. Cuando yo era chico... No, 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 conté que... Es el cumpleaños de Santi. Es el cumpleaños de Calzaloto, es verdad. No quiero quitar ni eclipsarlo. Hablemos de tu vida. Hablemos de tu vida cuando era chico. No, después de Santi cuando era chico. Un segundo, por favor. Lo bueno es que en el momento que uno va a arrancar con el monólogo, la máquina se descuelga. Entonces uno no lo puede contar. Entonces, les pido disculpas por este mal momento y esta improvisación que quizás no fue la mejor, pero creo que estuvo digna. Veamos el tape. Blanca, la hija de Pampita y Benjamín Vicuña, está internada en un sanatorio chileno pasando por un momento muy delicado. Desde antes que sea tarde, le mandamos toda nuestra fuerza y cariño para que se mejore pronto. Es una de las noticias que más preocupa, no solamente a la gente que está al lado de Pampita y de Benjamín Vicuña, sino también al mundo del espectáculo, aquellos que han seguido la historia, esta historia de amor. La salud de Blanca, la hija de Pampita y de Vicuña, estamos muy preocupados. Es un tema que nos moviliza tanto a todos que... Seguro. Realmente, mucha preocupación tanto aquí como en Chile. Acá hay mucha preocupación con respecto al tema. Tanto Pampita como Benjamín Vicuña están angustiados y muy preocupados por la situación de su hija. La modelo Carolina Arduaín, la niña, permanece internada sin un diagnóstico claro hasta ahora y su madre está haciendo un llamado a través de las redes sociales. Empezó el primer tuit de Pampita y otro de Benjamín que decía creo en Dios y a partir de ahí. Y el de Pampita que decía que estaba pidiendo dadores de sangre. Benjamín Vicuña escribió una frase creo en Dios y también Pampita puso un recado, una petición de dadores de sangre acá en la clínica para su hija. Así es que esas son las informaciones que tenemos en cuanto al estado de salud de esta pequeña de seis años. Me llama la atención la frase de Benjamín de ayer, creo en Dios, es como que marca la gravedad de la situación me parece. Porque la verdad que cuando un padre... Aparte escribirlo en Twitter. Blanca tiene manifiestas ciertos, no ciertos, ciertos... El diagnóstico todavía no se sabe. No hay diagnóstico, tiene solamente síntomas. Pero hoy en la mañana se habría grabado su estado de salud que ayer ya estaba un poco más tranquila y por eso es que se están pidiendo dadores de sangre. Una conmoción en el mundo del espectáculo porque Pampita y Benjamín son queridos ellos. Estos pies la deben estar pasando mal. ¿Qué nos ayuda a ellos a nivel emocional en Chile, Constanza? Santiago, son varias gente la que está acompañando a Pampita con Benjamín y Cuña, sobre todo actores. Felipe Colombo con el hashtag Fuerza Blanca que es el que están usando todos. Nico Vázquez, atención Chile, necesitamos dadores de sangre. Paulita Chávez, Blanca, la hija de Pampita, está internada en Chile, necesita dadores de sangre. Fuerza Blanca. El transcurso de ayer fue la misma Pampita quien fue agradeciendo a toda la gente que se acercó. 70 dadores de sangre fueron a ver. Es más, Pampita en persona fue a saludar a los que estaban en ese momento, ¿no? Estamos leyendo... Cada uno de los mensajes que mandaron en voz alta, emocionados por el cariño y amor. Gracias. Ese es uno, ¿no? Y el otro dice gracias por la fuerza y cariño que les están mandando a nuestra hija. Parece ser que no son buenas las noticias que llegan desde Chile porque la hija de Pampita y Benjamín, Blanca, de 6 años, sigue internada con un diagnóstico reservado. Que hay completo hermetismo en cuanto al estado de salud de Blanca Vicuña, la hija de 6 años, de Benjamín Vicuña y de Pampita, Carolina Ardoaí. Se sabe efectivamente qué es lo que tiene porque hubo mucho hermetismo. Se habló en principio de una neumonía. La opción más posible de lo que sufre la menor es una grave neumonía en el cuerpo. De 16 años, naturalmente, se ve mucho más afectada. Doctor, ¿qué ha podido leer del tema de la niñita con problemas de respiración? 6 años, digamos, riesgo vital. A mí me asusta eso. Dice riesgo vital, ¿qué significa? Y pensar que una nena de 6 años conectada a un respirador porque no puede respirar por sus medios, ya de por sí es bastante dramático. Cuando llegan a Chile su hija se comienza a sentir mal. Pensaron que era un resfriado, tenía dolores en el pecho, le costaba respirar y la trasladaron hasta acá, hasta la clínica Las Cóndes, donde quedó internada y se encuentra aquí. Blanca permanece en terapia intensiva, en un coma inducido y con un respirador artificial. ¿Por qué un respirador artificial? Así es como lo llamamos, ventilador. Ventilador, sí, mecánico. Sí, mecánico. Es una forma de soporte a un órgano o a un sistema que falla, sea una falla de tipo respiratoria o una falla del corazón. Cuando ya hay que conectar un respirador, la severidad del cuadro es mucho más importante. Pensemos que no puede cumplir una de las funciones vitales, que es oxigenar la sangre para que el resto del organismo funcione de manera adecuada y están pidiendo dolores de sangre, o sea que aparentemente el cuadro de lo que tiene la nena lo que hace, además de complicar la circulación sanguínea, es destruir los glóbulos rojos o las flaquetas. La neumonía no se descartó. Ahora también comenzó a correr una voz que hablaría de una bacteria, más precisamente de la Esterichia colis, y que esto tendría que ver también, porque se está haciendo una reconstrucción de los últimos días de la chiquita. La chiquita tiene seis años. Seis años, sí, exactamente. Como recién estaban llegados de la Riviera Maya, lo que están intentando saber es si en ese lugar de vacaciones ella comió alguna cuestión, alguna cosa que tuviera que ver con comida mal cocida, si tuvo contacto con materia fecal de algún animal. La chica presentó un cuadro febril y aumento del tamaño de los ganglios, por lo que pude leer en algunos de los medios que publicaron esto. Ese cuadro es totalmente inespecífico, eso lo puede dar desde un cuadro bacteriano, un cuadro viral, un cuadro no infeccioso. Cualquier cuadro en los chicos en general debuta con fiebre y los ganglios aumentados. Esto no acerca a un diagnóstico. Después hay que buscar la causa de estos síntomas que son inespecíficos. Nosotros estamos alineados detrás de Pampita, de Vicuña y haciendo fervientemente votos para que la nena se recupere rápidamente de la dolencia que está padeciendo. Desde acá, obviamente, le mandamos un abrazo enorme a Pampita y a Vicuña y la verdad, ojalá, todo se solucione, todos conmovidos con una niña tan chiquitita y con toda esta situación. La verdad que es terrible. Vamos a seguir haciendo tele, que es lo que hacemos para no trabajar básicamente en el día del cumpleaños de Calzarote. Un rato lo vamos a torturar con gente que lo salude, con gente que le festeja el cumpleaños. ¿Por qué no los que están afuera contándote un chiste dedicado para tu cumpleaños? ¡Qué lindo! ¿Por qué no, inclusive? Si el padre, el padre que lo todavía encontré en la calle, anda haciendo alguna cosa en América 24, o no, y quiere esperarme afuera, una bendición de día de cumpleaños. ¿Sabes que sería lindo si pudieran venir unos mariachis que anden por la zona? Si hay mariachis por la zona para cantarle gracias a manitos, porque bailarinas, ¿por qué no? También todo lo que esté por la zona, venga a festejar el cumpleaños de Calzarote en la puerta. Y por supuesto, te lo digo allá, a vos que estás allá del otro lado de la televisión y querés llamar, Pela 9009 o Asterisco 3000 desde tu celular, podés ganarte 10 mil pesos. Tengo los infiltrados, del 1 al 10. Uno de esos 10 muchachos no tiene pelo. Los otros 9 tienen pelo, lo que no sé si no tienen antecedentes policiales. Hay algunas caras que me preocupan un poco. Hay que tener cuidado a la billetera. El 2, por ejemplo, el 2 tiene pinta de, además de, no sé si es pelado o no. Sí, mirá el 8. El 8, el 8 bravo, bravo el 8. Me gusta el 10. El 10 le invitaría a una navidad. Y es canchero, te guiña el ojo, guarda el que está dando la billetera. El 6 muy serio, el 5, no sé si sabe si está acá. En realidad no tenía ganas de venir, lo obligaron. Dijo, bueno, no me queda nada. Y me gusta el 4, que creo que pasaba caminando por la puerta, dijeron, nos falta uno, vení adentro, y lo metieron. Dale, te pagamos el bolito y entras, dale. ¿Tiene que ser pelado de todos lados? ¿Vos querés un tipo todo rapado? Sí, a eso me refería. Estás siempre caliente. Caliente todo el tiempo. ¿Esto es así? La vida de la vida pasa por el sexo. Por el sexo. ¿Querés que, vamos afuera untada y van pasando los muchachos? Lo que vos pidas, puede ser aceite, puede ser un poquito de leche. O sea, yo te digo, pelado, untame y salimos a la calle. Yo agarro la brocha, que es una de mis especialidades, y te pinto, no hay ningún problema. La brocha gorda. Me encanta que te pinta. Se si gorda, una brochita aceptable. Bueno, humilde. Guarda de todo esto. ¿Qué pasa, chicas? Dije brocha gorda y se pusieron nerviosas. Sí, como locas. Me pasa todo el tiempo, la verdad que no sé. Las de Tacuarembó nos ponemos así con el sexo. Concéntrense, porque todo lo que están diciendo, un día pueden publicar en internet la carita de ustedes y se arma la podrías. ¿Se enteraron lo que pasó? Como me pasó con Paola Krum. Paola Krum. Ahí tenés. Una actriz seria, ex alumna de Aleso, que pusieron una imagen de ella en un lugar que no correspondía. Algunos sitios de internet la vinculan con pornografía. Pornografía, por Dios. Qué picardía que nos gorda. ¿Vos cómo sabés? La cuestión es así. Vean lo que le pasó a Paola Krum. Le clavó un juicio a Google y te digo que si lo sacás al cambio oficial... Algunos manguitos. Te digo que me pongan a mí a ver si ganó algo. A ver si le metés un juicio. ¿Puedo hacer un videíto entre nosotros si lo subimos? Mientras ustedes lo hacen, yo presento la nota. Háganlo en silencio. Vean lo que pasó con Paola Krum. Vean lo que pasó con el juicio y a la vuelta lo debatimos. Inclusive un profesional que nos va a dar una data importante. Y te lo digo otra vez, si querés la mayor variedad de ofertas y financiación, no busques más porque Musimundo es el lugar. Mirá. En Musimundo las mejores ofertas te están esperando. Llévate este LCD Sony 32 pulgadas y todos los productos con un 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito de tu banco. Vení a Musimundo. ¿Sabe qué pasaba? Hasta recién nomás si usted ponía el nombre de Paola Krum en el famoso buscador de internet llamado Google. Aparecían videos chanchones. Esto a Paola no le gustó para nada y ¿qué hizo? Le metió una demanda al buscador. Google, picarón, si querés ver Minita sentar lipes, pagá una entrada a un cabarulo como todo el mundo. El terror de Google. El terror de Google, sí. Acá está el doctor Martín Leguizamón que tiene novedades interesantes a partir del caso de Paola Krum que no le gustaba lo que sé. Uno ponía Paola Krum, googleaba y salían cosas que a Paola no le gustaban. Bueno, ¿qué indemnización alta, no? ¿Uno piensa 200 mil pesos? ¿Fue la sentencia? Sí, en realidad es una indemnización alta para nuestro país pero yo creo que en otro país o en Estados Unidos esta indemnización es ridícula. Para Google es un cuento. Es alta igual para la persona que no perjudica. La persona que está perjudicada 200 mil pesos es poco. Ah, pero me interesa concretamente a Paola ¿a qué le molestaba de internet? Perjudiquenme. En el caso de Paola y de muchas actrices y conocidas que están representando el estudio lo que le perjudicaba era que al poner el nombre en el campo de búsqueda los resultados de búsqueda del sitio Google precisamente la vinculaban con sitios de contenido sexual. Con voto unánime de las tres magistradas revocó y lo ordenó. En primer en el primer caso pagar la indemnización que ustedes hicieron referencia en segundo caso que no utilicen más las imágenes a través del sistema de búsqueda por imágenes porque infringe la ley argentina y la tercera orden es que no la vinculen más con sitios de contenido por ejemplo. ¿la indemnización es en concepto de daño moral? Es en concepto de daño moral. Claro, porque no deja de llamarme la atención Doc, a ver, que Google pierda plata tan fácil porque, a ver, van a pagar una indemnización por un daño que no hicieron. No, 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 no. La vincularon a un sitio pero sin mostrar nada. Pero ahí está lo que digo. La vincularon. Y está resaltado en esta sentencia. Todo lo que Google dice que no pude hacer y que no puede, etcétera, 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 está resaltado en esta sentencia de las consecuencias graves que se pueden efectuar a terceros ajenos al buscador. Te voy a dar un ejemplo más sencillo tuyo y no lo tomes. A ver, ponemos Toti Pazman, aparece periodista y en el segundo resultado de búsqueda que se cuestiona en el caso no son los contenidos de los sitios, sino los resultados de búsqueda. Toti Pazman, periodista coimero. A ver, ¿cómo te sonaría eso? 200 mil pesos te parece. Después te metés y no hay nada pero salió el titulito. Ahora se dice Toti Pazman, periodista LTA Maradona. ¿Podemos ser una de mal? No, vale, LTA. Yo no la podría hacer porque estoy representando a Maradona. A mí me está siguiendo el caso el doctor Leizamón. Vos también. Sí, y la verdad que puede ser cualquier foto que te dé la vincula. Pero ¿qué te jodió a vos? ¿Vos dónde te viste y dijiste no quiero estar acá? Y te asocian a páginas que venden productos eróticos, cosas, nada. Lo importante no es que te tengan asociado, lo importante es que usufructúan tu nombre. A mí no me importa que digan un sitio erótico o querés encontrar compañía y diga Carolina Papaleo porque eso no me interesa. Lo que me interesa es que vos con mi nombre estás usando para ir con el mouse y cliquear ahí. Ellos se esbozan siempre que no pueden controlar toda la información que la acuerdan. Y la jueza dice pero ahí está el grave daño que ustedes no controlen. Entonces tienen que asumir el riesgo de una actividad riesgosa porque si ustedes se arriesgan a dar cualquier tipo de información tienen que enfrentar las consecuencias posteriores. Me sorprendí muchísimo bueno la última vez que habíamos conversado de esto porque no sabía porque yo no suelo googlearme me googleé y sí me encontré encontré en sitios que yo desconocía con venta de todo tipo de juguetes eróticos de servicios de un montón de cosas ¿Cómo estabas con juguetes eróticos? Con mi nombre entonces ingreso yo porque me llama la atención ingreso y efectivamente adentro del sitio no había nada ni siquiera fotos mías Yo estoy cansado de escuchar que los buscadores son gratuitos no son gratuitos no son gratuitos ¿Ustedes creen que la única forma de pagar es con plata? Ustedes le están vendiendo sus datos personales con los que ellos trafican tienen un perfil de cada uno de ustedes lo que buscan lo que les gusta ¿Dónde van a viajar? ¿Qué van a comer? Hagan un ejemplo a un ejercicio muy simple cada uno métese en su cuenta de mails que puede ser hotmail email etcétera y pongan voy a viajar tengo ganas de viajar al otro día les va a aparecer sobre el margen derecho en el caso de hotmail o en la parte superior en el caso de gmail hotel tal pasajes tal la producción que puso en google Jamin de Gracia y en el segundo resultado que se encuentra dice que va a un video de Jamin y lo que aparecen son las fotos de Jamin que publicó crónica en formato video de youtube a eso quería ir contra crónica ¿no van? que es el primero digamos que hace el daño al publicar las fotos son dos cuestiones distintas hay una acción contra crónica que yo no la llevo la está llevando la hermana de Jamin que es abogada los buscadores hace años vienen diciendo que ellos son como los medios periodísticos esta sentencia le dijo que no porque no dan noticias no informan ni expresan ideas lo que hacen es perjudicar pero esto no es todo porque hubo otras bellezas de nuestro medio que se enfrentaron al poderoso google mire el informe señor así sabe que nombres no tiene que seguir poniendo cada vez que quiera ver minitas en internet famosas envueltas en escándalos por fotos y videos sensuales la famosa que foto la de esa cuando se ponen estas fotos de internet es imposible pararlo a través de una medida cautelar se puede pedir el bloqueo del acceso a los sitios donde se exhibe esa fotografía o los videos de hecho lo he logrado con los casos de guandanara y chachi telesco de los famosos videos donde la justicia ordenó el bloqueo a los buscadores del acceso a todos los sitios donde se funde ese video guandanara que contábamos que desde italia y a punto de parir escribió en su cuenta de twitter la justicia falló a favor mío en mi juicio contra google y yahoo recordemos que hace aproximadamente tres años ella inició acciones legales contra estas dos compañías buscadores de internet los más importantes porque figuraba algo similar a lo que hablábamos de violeta lorré así como dama de compañía el mundo de internet es un mundo tremendo y es muy peligroso además vos tuviste quilombo también con fotos o algo en internet hay chicas que han generado han hecho juicios vos van y hiciste juicios no con internet pamela hizo google eso fue algo que sucedió en méxico puede ser lo de pamela me parece que fue en méxico eso y cintia eran varias chicas que habían aparecido su fotografía y a veces uno dice como puede ser que ante tantas órdenes judiciales siempre la han incumplido han incumplido órdenes judiciales durante tres cuatro años hay una persona que ya lo ofrecimos como testigo que resulta que relata que si los jueces y los camaristas si conocen los mecanismos de Google porque los han invitado a conferencias ahí y les han regalado un ipad un ipad vale mil dólares bueno esto es tan porque la gente a veces no entiende como son camaristas civiles a mí me pasó hace poco digo la marca hacen una búsqueda muy intensa de la mujer que va a hacer el color la tintura hacen como una búsqueda de la mujer que lo represente saben de Playboy saben de todos los trabajos porque uno le manda todo lo que hizo pero a la vez dicen pero está en páginas de escort cuando eso es donde subió un anónimo y te copia y pega fotos y ahí es donde uno te perjudica indirectamente en trabajo realmente que era directo directo de tu mamá porque dicen no bueno llegó a Francia y sabes que hay una página de escort que no sabemos qué hacer porque a mí me tildaron en una época de abogado anti Google yo lo uso Google yo no soy anti Google porque es una herramienta maravillosa ahora como sirve para un montón de cosas buenas sirve para un montón de cosas malas le agradezco a la gente de desayuno por el material que nos ha brindado inclusive el abogado que quedó en el decorado y lo trajimos para acá digo bien o me mete una carta de documento para arrancar no 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 estamos bien ninguna carta lo primero que voy a decir bueno feliz cumpleaños a Canzaroto bien perfecto la verdad si no puedo creer haber venido el día de tu cumpleaños no no yo sé que muchas gracias inclusive en algunos bufets de abogados están envidiándote porque querían estar en el cumpleaños de Canzaroto en un rato lo vamos a sacar a la calle a Canzaroto para que la gente lo salude y disfrute puedo salir con Canzaroto pero claro si quieren salir con Canzaroto mal no la van a pasar los dos con ojitos claros la van a pasar bastante bien le agradezco mucho no por favor si vino el abogado le gustó el abogado bien yo la llevaría como testigo enseguida pero claro siempre te cae un testigo usted me llama yo pare de regalarse es una mujer casada carajo deje de googlear con el abogado por dios el abogado está solo está casado para saber casado cinco hijos cinco pibes nada más el abogado tiene cinco pibes mala esposa un beso a la señora un beso a la señora muy bien como para redondear bueno ¿cómo fue este tema? en el caso de Paula Krum que es uno de los más mediáticos digamos pero hay un montón en realidad en realidad el estudio está manejando más de 150 casos quiero aclarar porque la introducción ahora entiendo cuando dijiste me gusta google uso google 150 casos y bueno hay que prender una vela a google es un chiste ¿no? pero para distender la aprendo todos los días está muy bien de todas formas hasta ahora estoy invirtiendo ahora estoy esperando los resultados está muy bien son muchos años de trabajo en realidad lo que cuestionamos acá y que la gente no tiene muy bien claro porque la gente y como dice google hace muchos años dice nosotros no somos responsables de los contenidos creados por terceros obvio yo pienso lo mismo o sea si yo pensara que ellos son responsables de los sitios que crean terceros sería un loco obviamente lo que cuestionamos básicamente es que al incluir en el campo de búsqueda cualquier nombre de cualquiera de ustedes que puede estar acá vayamos con el de Paula Krum puntualmente ¿qué pasó exactamente con lo de Krum? en los resultados de búsqueda que arroja google que es el sitio www.google.com.ar aparecían yo ponía Paula Krum y ¿qué pasaba? Paula Krum aparecía de su vida de su obra que había hecho que no había hecho y párrafos de descripción que la vinculaban con sitios pornográficos lo que pedimos en el año 2000 a fines del año 2006 una medida cautelar que ordene que se elimine inmediatamente eso 2006 o sea lleva 6 años el asunto lleva 6 años que se ordene inmediatamente se ordenó y posteriormente el juez le ordenó porque hay dos tipos de búsqueda está la búsqueda web y la búsqueda por imágenes claro cuando buscamos por imágenes aparece la imagen de cualquiera la ley argentina prohíbe la retransmisión de la imagen la imagen es propia yo tengo que prestar el consentimiento para que usen mi imagen o sea yo pongo mi nombre aparece una foto eso en este momento es ilegal sin ninguna duda sin ninguna duda lo acaban de decir en el fallo las tres juezas de la cámara que es totalmente ilegal y que van contra la ley argentina y en el caso de Krum cuando ponías imágenes también te llevaba a ese lugar al lugar pornográfico de una foto no porque son dos cosas distintas otras cosas son los párrafos de descripción y otras cosas son las búsquedas web por imágenes lo que nosotros cuestionábamos en las búsquedas por imágenes es que estaban usando indebidamente la imagen violando la ley argentina lo que le ordenó la justicia ahora es el pago de la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados que no usen más la imagen en la búsqueda por imágenes y que se hacen en forma inmediata de vincular el nombre con sitios de contenido pornográfico ¿en qué fallo? ¿el fallo este en qué distancia está? ¿es apelable? sí, les queda la vida de recursos extraordinarios ¿ante la corte? ante la corte suprema de hecho les cuento que en primera instancia el juez había rechazado la demanda y las tres jueces de la cámara revocaron la sentencia de primera instancia terminé de leer hace unas horas la sentencia porque tiene más de 250 hojas está bien pero si Google no apelara a esto ante la corte suprema de justicia esto deja sentado un precedente para que todo sería un milagro si Google no la apela es una locura o no sí, sí, obvio una pregunta durante los seis años de este proceso ¿la imagen de ella seguía estando? porque digo hasta que pese a que el juez le había ordenado que no había fijado una multa diaria si había acumulado una multa diaria importantísima superior a los 60 mil pesos la seguían utilizando y de hecho hasta ahora si la ponen ahora lo siguen encontrando o sea hasta que no se termine la causa por el momento sigue todo igual sí, no les importa nada están en un país sudamericano puedo ser perdón ¿puedo ser de abogado del diablo? feliz cumpleaños muchas gracias agradezco mucho es un genio tampoco uno puede pretender que Google pueda supervisar todos y cada uno de los contenidos de la infinidad de boludeces que la gente postea en la web Google conoce todo si vos te pones en las condiciones de servicio Google te dice que antes de incluir un sitio e indexarlo toma una instantánea lo lee y selecciona qué sitio va a subir o no va a subir de hecho lo dicen las jueces en la sentencia pero es más si vos vas a abrir una cuenta Gmail podés tomarte trabajo ingresás entonces datos en vez de poner tu nombre ponés cualquier nombre la gente criclea criclea una de las condiciones que Google te dice es que para abrir una cuenta mail vos los autorizás a ellos o a personal de Google a leer tus mails qué significa eso no es que hay una personita que está leyendo todo el día tus mails pero hay un robot informático que lee las palabras claves y que conoce el contenido de tus mails por eso te aparece la publicidad arriba si vos te dedicas a mandar mails voy a viajar tengo ganas de viajar te va a aparecer en el margen superior hotel tal vuelve con esta aerolínea eso lo que toman es el perfil del cliente y ellos tienen un perfil ¿por qué? porque la información es poder y si tienen toda la información tienen poder esto es muy sencillo cuando yo escucho que internet es gratis internet no es gratis es mentira porque trafican con el perfil de los usuarios todo tu perfil se lo venden a distintas empresas para que esas empresas a vos te ofrezcan un determinado producto entonces a ver la única forma de pagar no es con plata ellos usan tu información doctor para terminar y dijo la única forma de pagar no es con plata es el cumpleaños de Calzaroto ¿no le parece que la gente le tenía que pagar con afecto en la calle? yo creo que le paga siempre con afecto a Calzaroto hoy lo voy a confirmar doctor muchísimas gracias y me disculpa tengo una obligación que es destrabar a este pie que no le gusta festejar el cumpleaños ¿se queda un ratito acá? es una lástima porque realmente tendría que felicitarlo una pena aparte se lo veo contento desde el principio se lo ve contento pero tiene ese trauma gracias doctor cualquier cosita que tenga Calzaroto compáñeme por favor le agradezco mucho doctor le cuento lo que vamos a hacer vamos a salir a la calle Calzaroto un muchacho que parece normal usted lo ve es un pie normal pero tiene un problema con el cumpleaños tiene como una traba con el cumpleaños entonces nosotros pedimos gente en la calle que cuente chistes pedimos gente en la calle que lo venga a saludar pedimos por ejemplo una cucaracha para la calle pedimos un micrófono para la calle gracias muy amable y estamos empezando a salir rápidamente ya nuestro productor Fleco nos informa todo lo que tenemos que hacer y todo lo que no vamos a cerrar la cucaracha de estudio un segundito nada más fijate lo que es América que vos venís caminando te compras un escribano por ejemplo buenas noches ¿sabe que es el cumpleaños de Calzaroto? feliz cumpleaños feliz cumpleaños le dijo el escribano Calzaroto disfrutando del saludo de la gente que no quede nadie sin saludarlo que no quede nadie sin saludarlo vamos a levantar un poquito la cucaracha si me dan un segundito ahí estamos estamos saliendo la gente de seguridad que con seguridad de haber venido a saludarlo a Calzaroto ¿saben del cumpleaños de Calzaroto en seguridad? si si por supuesto ¿querés saludarlo por el cumpleaños? feliz cumpleaños es este Calzaroto es este que está acá ahí está la gente de seguridad que ya no lo tiene bien pero es el cumpleaños hay algunos señores que han ven llegó el cura no lo puedo creer está el cura está el cura no 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 lo puedo creer anda con la caja de vuelta un segundito por favor si son tan amables es un encuentro muy lindo le quiero decir y estamos en el festejo de cumpleaños de mi amigo Calzaroto entre otras cosas y yo le quiero preguntar al cura y le quiero preguntar al cura también y a la palabra de Dios de alguna manera ¿no? ¿por qué él tiene esta negación con festejar su cumpleaños? si él puede no cuenta que es el cumpleaños esto desde la iglesia ¿qué quiere decir? tiene una explicación gravísima ay no me da miedo cuidado o sea es la primera perdón es la primera persona que se saca los lentes para ver mejor ¿cómo es esto? sí porque tengo que mirarlo bien a ver qué clase de energía trae el día de su cumpleaños ¿qué energía trae en el día de su cumpleaños Santiago Calzaroto nuestro notero y también panelista en algunos casos? y Tenebrosa Tenebrosa le hago una pregunta ¿la valija le quedó enganchada en la mano del otro día a padre? no, no es que este barrio hay que curarlo hay muchas cosas por acá entonces estamos por todos lados sanando el barrio perfecto un segundito ya estoy con usted aquí el tema es este la gente lo saluda mirá que lindo se encienden las velas del cumpleaños él va a tener temor de que con ella se pueda quemar toda la mala onda que hay a su alrededor o sea él tiene temor de quemar la mala onda o sea él quiere estar rodeado de mala energía cada tanto cada tanto el padre yo le hago una pregunta del 1 al 10 psicológicamente ¿en qué punto lo encuentro? a mí el padre ¿usted es el padre o no? sí de 1 al 10 a mí ¿en qué punto me encuentro? digo, usted es cura, padre ¿cómo lo llamo? padre, sí el 11 a mí 11 usted es el 11 psicológicamente 11 puntos 11 puntos estoy lo siento muy perfumado puede ser que el padre con gel también incluso y aparte clavo un gel el padre además de salir en la tele y hacer una ¿tiene algún asuntillo hoy a la noche? no, me producen mis amigas la gente de mi parroquia me produce perdón, ¿estas son las chicas de la parroquia? sí señora un segundo por favor ¿me podría acompañar por favor? ustedes son las chicas de la ¿usted es la chica de la parroquia? no, no, no bueno, chica no, está bien señora me gusta la autocrítica no, no lo quería decir yo pero que arranque diciendo chicas el padre indudablemente con tal de levantar dice cualquier cosa no se deje mentir ¿el padre es un seductor en la parroquia? el padre predica la palabra de Dios está bien pero también puede decir otra cosa verle la cara a Dios ¿no padre? ¿cómo? no, no, digo en la iglesia ver la carita de Dios sí, en la misa en la misa en la misa que no es lo mismo que en la mesa no señor perfecto ¿el chiquito, por ejemplo ¿lo admira al padre? sí perfecto ¿es un capo? sí perfecto ¿y cuando se pone perfume y gel es porque quizás tiene una vueltita por ahí alguna cosita? no, es fachero es de fachero lo conoce bien el pequeño es el que mejor me conoce un padre cool está bien vamos a una cosa aprovecho para saludarlo a Tito que ese sí que es un capo ¿Tito? Tito, el papá del nene y después a la señora querés arreglar las cosas para aceptar mi quilombo que te trajiste a las mujeres perfecto padre, gracias por todo ahora un segundito le tengo que preguntar tengo uno para contar ah, arranca perdón, ¿usted vino por los chistes? ah, perfecto bueno arranquemos con el padre por supuesto y es de exorcista bueno, el mejor caso para el cumpleaños de Calzato Calzato acérquese es de su cumpleaños sin temor resulta que el borracho se va acercando a su casa cantando y sale un vecino y le dice che, callate que se va a despertar tu mujer dice, no importa, no importa dice, cuando yo entro jugamos al exorcista bueno, de a poquito y cómo es eso dice, y bueno ella me ceremonia y yo vomito la verdad que donde lo cerré pensé que era más gracioso estuvo bien igual le puso voluntad ¿cómo se llama el amigo? el amigo se llama Coquito Yedro vengo de Río Tercero para contar cuentos de Córdoba un lugar donde todos son humoristas somos todos humoristas y yo a este amigo lo conozco de antes ¿conoce a Calzato? por supuesto diga Calzato Calzato bien, perfecto esa cara como barata es cara aparte no es de acuerdo con esta alguien le dijo usted le dijo que él tenía dos caras son mentiras eso yo puedo decir que no porque si tuviese otra no andaría con esta por la calle Calzato un segundo ¿le gusta el humor cordobés Calzato? es lo que más me gusta de Coquito lo habíamos hecho antes recién ¿Coquito? sí, Río Tercero nos vimos perfecto, usted amigo ¿cómo se llama? yo me llamo Miguel Bueno vivo en Villadrina ¿usted se puso corbata por el cumpleaños de Calzato? no, pero como soy pariente de Rodrigo ah, pariente de Rodrigo otro cordobés igual, igual un segundito ya tuvo su momento de gloria un segundo como queda bien festejar el cumpleaños de Calzato cuando yo le pregunto vamos de vuelta me dice sí, me puse corbata por Calzato ¿está bien? vamos desde acá vamos de acá tomamos de vuelta vamos desde ahí ¿cómo le va? ¿no me diga que se puso corbata por el cumpleaños de Calzato? me puse corbata por el señor Calzato ah, amigo todo va tomando color Calzato el cumpleaños ¿tiene chiste? sí, cómo no y arranquémoslo bueno, le voy a contar el cuento del camisón ¿el cuento del camisón? en una fiesta de casamiento ya se estaban por retirar los novios cuando la madre dijo uy, me olvidé de ponerle camisón a la nena trae el camisón lo quiere poner en la valija pero tenía llave ¿qué edad tenía la nena? 18 años ah, 18 añitos, chiquita entonces le dice ah, en el bolso podía poner el camisón pero como el bolso estaba lleno ya se le corta un pedazo del camisón lo enrolla y lo quiere poner y no entra todavía no le entraba en el bolso en el bolso entonces le corta otro pedazo del camisón bueno como puede lo enrolla y se van los novios al hotel ya en la habitación ella le dice la señora ya señora, claro la 18 dice yo nunca me desvestí delante de un hombre le dice al marido mirá que inocencia, ¿no? bueno, no te hagas problema nos sentamos uno a cada lado de la cama y sin mirarnos nos sacamos la ropa ella se sienta en la cama abre el bolso saca el camisón y lo mira y lo levanta así y dice ay no qué cortito y qué rugadito y ella dice me estás haciendo trampa me estás mirando no estuvo dale muy bien aquí no le pasó con el frío usted viene por un chiste obvio querido obvio querido me gusta porque arranca con confianza estamos al límite estamos al límite vos me preguntaste el otro día si yo había inventado los Pimpinela pero yo no los inventé nene lee mi biografía por favor bueno te voy a contar un chiste medio estúpido pero gracioso la calle cara bobo ¿cuál le sigue? cara bobo cara de bobo ¿cuál? un segundito aguantame un segundo porque me quedé pensando y con velocidad garpaba quizás nos quedamos un poquito en el final pero lo vamos a mejorar para la próxima ¿te parece bien? obviamente querido Guille muy pronto voy a venir a tu programa cuando vos quieras papu cuando vos quieras a ver ¿qué tenemos acá? ¿usted también viene por el chiste? por supuesto pero son un montón de humoristas bueno creo que no somos tantos pero bueno un segundo que tengo línea directa con Averbuch repítame Averbuch si está amable que no lo entendí feliz cumple calzaroto muy bien resulta se va un tipo al médico y dice doctor tengo un problema ¿qué problema tiene mi amigo? mi mujer no me escucha ¿cómo es su mujer? no, no me escucha ¿y a qué distancia no lo escucha? mire la verdad no sabría decirle ¿cómo no? pero escúcheme la única forma de diagnosticar algo es poder saber a qué distancia no lo escucha haga una cosa dice ¿cómo se llama su mujer? María bueno haga una cosa usted cuando la vea de espaldas a una distancia digamos aproximadamente de 20 metros la llama por el nombre pone la mano así y le dice María si ella no se da vuelta usted camina a un paso que es el equivalente a un metro y la vuelve a llamar 21 metros ella no, 20 claro, si hace un paso más pensé que eran 21 pero le pido disculpas cuando estaba a un metro de distancia le dice otra vez María ¿qué querés? 20 veces te dije ¿qué querés? dice ahí está hay una pausa porque hay un delay con el estudio y llega la risa después está muy bien ¿tenemos acá? sí cuánto pelo qué envidia la verdad le quiero decir tiene ahí un espacio publicitario pero tiene un mechón hermoso y aparte te pegaste un viabazo para hoy que te quedó hermoso te puede cortar cortito sí, sí, sí lo mío, mi fuerte es cortito viene el gallego y le dice a la mujer José, José él es José vos sos José 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 nosotros tenemos relaciones sexuales sí, mujer sí, mujer y entonces ¿por qué no vienen a visitarnos? y le dice nada cayó en un pozo nadie puso la escalera boludo fue a la comisaría y le dijo señor comisario nada cayó en un pozo nadie puso la escalera pero usted boludo sí, mucho gusto ese es muy lindo ese es exquisito lo quiero felicitar un segundito ¿tiene chiste? sí bueno, pero el mío es así a ver en medio minuto ya sabía que me ibas a engañar medio minuto en la televisión es lo que vale vos estás loco va esta esto tiene muchos años escrito y la música se la había hecho Roberto Chanel y lo grabé hiciste una intro que ya duró más de 30 segundos no me mando tú hice el micrófono a la prensa no perdón contrato de matrimonio que está tan de moda entre Carlota Renato porteña de 23 que vive al 303 de la calle San Pilato firmará este contrato con el señor Tito Fuente hijo de muy buena gente Doña Rosa y Don José a quienes creo y doy fe con los testigos presentes queda en la causa aclarada el nombre que regirá amor, fuerza y lealtad de sociedad limitada la que será respetada mientras vivan los firmantes los que pondrán de su parte todo su empeño en la empresa y aumentará más la fuerza para seguir adelante el artículo no, no, pará, pará, pará faltan 45 minutos más el artículo no tenés aire, papi vamos, metelo, vamos el artículo primero establece el capital que en moneda nacional lo representa un ropero una cama, un cenicero una mesita, el toalé todo propiedad de él con cuatro sillas lustradas y una sábana bordada lo que pone la mujer pero claro no, 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 terminó no, no terminó no se dijo no, no terminó la situación financiera va por cuenta del esposo 30 segundos son y a su vez será mimoso con su nueva compañera la que hará de cocinera y la mete en la bañera y ahí terminamos ¿Está bien? No, 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 no No sean boludos, no sean boludos Y entonces Uy, te descompensé con la bañera La compañera, desde ahí La que hará de cocinera y que hacer es de la casa y si la dicha no alcanza a llenar su corazón tendrá consideración sin buscarse otra esperanza El artículo... No, 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 espere, espere Un segundito, un segundito La última décima La última décima, por favor El artículo final establece claramente de que el señor Tito Fuentes será jefe general ¡Sí! ¡Terminó! 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 ¡Tenelo! ¡Tenelo! ¡No pará! ¡Sigue, sigue! Y deberán respetar las clasos del contrato Firman Fuentes Llega Fandino ya, eh, a la pantalla de América Hoy en su francesco Firman Fuentes y Renato Dos copias de Igual Tenor Por jugar, llame ya, eh Que les perdure el amor y que tengan para rato ¡Terminó! ¡Terminó! ¡Ah, guau! Es un momento de una moción Un segundo Momento de una moción Les pido a todo silencio Vení, chiquito Vení, por favor Le pido silencio, por favor Respetemos Mirá, el señor que acaba de recitar la poesía ¿Eh? El señor que acaba de recitar la poesía Corazón ¿Qué opinás? Fue muy larga Muy bien, mirá Con la tiene clara Los chicos y los locos Siempre dicen la verdad La pregunta es A ver, vos, está callado Yo no sé si levantaron el programa Si está buscando la rutinita Y si continúa con esto Y si no, usted me cuenta A ver, vos, porque yo Te voy a ir a buscar al control Y te voy a cagar a trompada Te lo digo a vos Tienes que ir a buscarlo Si yo le digo a ustedes Bloopers, bloopers, bloopers ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nada Ahora, si les digo Un árbitro de fútbol Que iba corriendo Era el juez de línea, ¿no? Y no es un chiste Y en un momento Siente un esfuerzo corporal Se siente mal Y en el medio Me meten un chivo Y lo voy a decir también Porque soy un arremador Entonces el tipo Resulta que va corriendo al lado Tratando de marcar el upside Pero pone tanto esfuerzo Tanto esfuerzo Que le va a pasar una cosa Como la que vamos a ver ahora Pero antes Antes yo tengo que decir Que ahora Todo el entretenimiento Lo encontrás en un mismo lugar Estrenos infantiles Series Y lo mejor del cine nacional Todo con la mejor calidad Y también en alta definición Haceme caso Te lo digo a vos Te lo digo a vos Te lo digo a vos Vos mocoso Haceme caso Bien, perfecto La risa siempre suma Haceme caso Y contratá a Arnett Play Una nueva experiencia ¿Dónde, padre? En el living de tu casa Exactamente Veamos al árbitro Que para mí la cagó en el final Mirá El fútbol tiene historias De todos los colores Y todos los gustos Sin embargo Sin embargo Pocas tan desopilantes Es lo que creemos Es lo que vos crees Exactamente Uy, qué feo En apuro ya Te diría que no Porque ya Por más que se apure Aparte Qué mala suerte Mariano Porque generalmente Están vestidos de negro Generalmente Están vestidos de negro Justo le tocó Claro Con estas innovaciones De la FIFA Le tocó Vestido de De fluo Acá estamos En el medio De este pelote Acá estamos ¿Cómo? ¿Qué pasa en el piso? Seguís ahí, Dios Seguís ahí Sí, sigo acá En el medio De Fidroy Todos festejando El cumpleaños De Calzarotto ¿Vos venís por el chiste O solo para salir a la tele? Por los chistes ¿Tienes chiste? ¿Cuál es el primero? Venido vestido así Estás vestido de verano Flaco, hace un frío De que verse Vengo de entrenamiento ¿Entrenamiento? ¿El jugador de rugby Nunca tiene frío? Tiene frío ¿Entonces por qué No te pones una campera? Vine corriendo para los chistes Perfecto Quería llegar para el chiste ¿Qué chiste tenemos? ¿Cuál es la sal Con más feo gusto? La sal con más feo gusto La sal para gatas Muy bien Muy bien O sea, esto lo contás En una cancha de rugby Te rompen los huesos ¿O no? Perfecto Vamos con el segundo Una segunda oportunidad Que es un joven Quizás que hoy No lo metió bien Pero mañana la pueden meter mejor Hay que ser misericordioso Exactamente Misericordia Muy bien padre ¿En qué mano tengo el sapo? Es buenísimo Le está saltando el sapo Excepto que esté muerto Y lo tenga en esta No, no, no Era en esta Ah, era en esta Aparte me lo explica Es un clásico jugador de rugby Gracias La próxima te quiero Con todo el equipo ¿Puede ser? Por eso nos tiene muy bien Nos juntamos en el tercer Y nos tomamos una vir Un saludo para el Gordo Que me está mirando Gordo, te mando un saludo Acá tenemos ¿Qué me falta? Este no es Coquito Este es o... Gusto en conocerlo Linda voz Le pido todo silencio Porque hay una muy linda voz Calzaroto El juez le dice al imputado Linda voz, ¿es locutor? No señor Actor Actor Ah, bueno Quisiera Cuando nos encontramos entre pares Me gusta que nos tomemos El tiempo necesario Si usted es actor Está frente a otro actor Y lo escucho con mucho respeto El juez No entiende la pausa Me hizo una pausa Como que dudó De lo que le acabo de decir ¿Puede ser? No, estoy atento A lo que me está diciendo La carrera que arrancó en el 92 En la banda del Golden Rocket Un capítulo Metí un capítulo Nada más No tengo ninguna duda El juez le dice al imputado Era un electricista Muy bueno por cierto Que entraba en una escena Con Julian Wage Tres chicas Y yo le decía 300 pesos Y de repente Cuando decía 300 pesos Le decía No tenemos plata Bueno Me pueden pagar de otra manera Dando a entender Una situación sexual Entonces el personaje Lo compuso durante mucho tiempo Duró 5 segundos la escena Hasta que Wage Cuando usted quiera Comenzamos El juez le dice al imputado Wage De todas maneras Y no lo quiero jorobar Wage Actuaba muy bien Y me ayudó mucho en eso Nada más Es lo que le quería contar Arranquemos Feliz cumpleaños caballero Empezamos de vuelta Eso es retomar desde el inicio Feliz cumpleaños Calzaroto El aplauso Ahora sí Calzaroto El juez le dice al imputado Que por favor Relate lo sucedido El señor le dice Yo estaba en la cocina De mi domicilio Con el cuchillo De jamón cocido En mi mano derecha En eso ingresa mi mujer Tropieza Y cae sobre el cuchillo Y se lo ensarta En el medio del pecho Qué mala suerte Ok le dice el juez Continúe Bueno Así 7 veces más Se levantaba Caía Se levantaba Caía El aplauso El aplauso para el amigo Después del corte Venite a Fitzroy Porque parece que la rutinita Garpó Y acá vamos a estar Cagándonos de frío Quizás no está aquí ahora Cortecito y ya venimos Cruzando La verdad Los grandes conductores Hablan y detrás Tienen muchas bailarinas Que le bailan Que le cantan Bueno Yo tengo a estos chicos Que te cuentan chistes pelados Que me cuentan chistes Y está muy bien Y vos Pela 9009 O asterisco 3000 Desde tu celular En un ratito Te podés ganar 10 mil pesos Hay un infiltrado En la tribuna Del 1 al 10 Podés elegir A cualquiera de ellos Ahí los estamos viendo En pantalla Fíjate como te lo relato Desde acá Mientras miro un monitor En la parrilla de al lado Que nos están mirando Por suerte Y ahí están todos Del 1 al 10 Tenemos todos Y acá estamos nosotros Le hago una consulta ¿Alguno tiene algún chiste De Viagra? De Viagra Coquito El Soroto Como me dicen a mi Río Tercero Como me dicen Como te dicen Como le dicen Calzaroto Me gustaría que lo digas vos Como te dicen Coquito Dicen el Viudo Porque la tengo muerta Hace como 7 años Más o menos Pero la pucha Bueno La historia triste de Coquito Es una historia Que se puede solucionar Con lo que vamos a ver ahora Pero lo que vamos a ver ahora Tampoco hay que abusar Porque si no Podés pasar muchos días Como diría Muchos días tenso Por decirlo de una manera elegante Mientras te digo Que vos también podés ser El jugador de las chicas Que esperan Porque vestite con Si Amo Fori Y convertite en El jugador de la noche Entrá a Triple O Si Amo Fori Net Y empezá a jugar en serio Con la indumentaria oficial Del jugador de la noche Fijate lo que le pasó A este tipo Y primero mirá esta ropa Mirá Un hombre debió ser operado De urgencia Luego de mantener una erección Durante 8 días La gravedad de esta prolongada erección Conocida como priapismo Llevó a los médicos A intervenirlo quirúrgicamente El paciente aseguró No haber ingerido Ningún estimulante sexual El poblador Padecerá de impotencia Debido a que demoró En buscar atención médica El amor dura Lo que dura dura Dicen por ahí Y en este caso Indudablemente El tipo estaba muy enamorado Ya lo creo Perfecto Me gusta un actor Que quizás está disperso Pero siempre tiene un genérico Para quedar bien Siempre, claro El señor además de actor Además de actor ¿Tiene alguna otra especialidad? Y magia Algunas cositas de magia Bueno Te quería contar de magia Que en el 92 En la banda del Golden Rocket Dice magia En aquel bolo Ay no No te emociones pelado No, es el frío Me entró una basurita Del en el ojo Perdón Magia Cuando dice magia ¿Tiene un truco? Magia rápida Por ejemplo Le podemos pedir al señor ¿Qué? Que cumpleaños Que me preste 100 pesos Pero si Calzaroto tiene 100 pesos No está acá Ah, 100 pesos Calzaroto tiene 100 pesos Perdón ¿Están armados? No, el Calzaroto tiene 100 pesos Y yo, fíjate Muy rápidamente Lo giro de esta manera Y puedo sacar De adentro De los 100 pesos Que tenía ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La gente lo aplaude Casi siempre Casi siempre lo aplaude ¿Es pañuelo? ¿Es pañuelo o es bombacha? Porque dentro de los billetes de Calzaroto Encontrar una bombacha Le traería problemas Calzaroto ¿Hay más? Hay más ¿Tiene más? Sí, siempre tengo ¿Algún chiste? ¿Los 100 pesos? ¿Dónde está? Chiste, pero muy rápido Estoy llorando de la emoción Mirá Sí, que devuelva la guita Que devuelva los 100 pesos Perdón, los 100 mangos ¿Se lo va a devolver a Calzaroto? Sí, después Después vamos a tomar algo No, ya está Ya hizo magia Hagamos una cosa Nada peor que quedar hablando en televisión Esto le pasó a Víctor Laplaz Quedó hablando Y se prendió fuego de esta manera Mirá Fíjate esta película Mirá ¿Por qué te vas a decir? Sí, esta es interesante ¡Oh! ¿Cómo cogí ahí? ¿Perdón? ¿Salió? No Che Se acasa de todo Acá estamos Acá estamos con Ronda ¿El padre tiene algún otro? Pero como no Estaba... Padre, usted Yo le voy a decir una cosa Usted porque no te ha Tuvo mucha repercusión La gente me hablaba Cuando nos encontramos Usted tenía que en la parroquia Dar misa Diez chistes Dar misa Diez chistes No sé ¿Y tengo 500 personas por domingo? ¿Vos cómo te parece que las sostengo? Perdón Coquito, ¿por qué lo abraza al padre? Lo abraza al padre ¿Sabe por qué? Porque cuando él siga contando Chistes yo voy a empezar a predicar Pero te cuento algo Yo lo quiero muy... Esto se llama... Un segundo, Coquito Esto se llama Lo quiere primerear Con otro chiste, ¿no? No lo quiero primerear Yo soy muy amigo de él Le traje... A mí me da la sensación Y con esto no lo quiero cortar, Coquito Que quiere meter un chiste Antes que el padre Bueno, le está dando buena sensación Le quiero contar Esto es... Me da mala sensación Yo no lo quiero frenar Para que se quede caliente Como una pava Pero a mí me da la sensación Que usted quiere meter el chiste Y lo iba a meter él No, una verdad ¿Esto es de mal compañero? No, no, para nada Mire, este... Le digo más Él hace sorcismo Cura muchas... ¿Usted qué opina, padre? Que arrancó igual Pese a todo lo que le dije Eh, hay que tener misericordia ¿Por qué, amigo? Bueno Hay que tener misericordia ¿Estás guiando? ¿Cómo va a ser? 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 Coquito, usted no me lo va a creer Dígame la hora que es Dígame la hora No veo bien, no Le digo yo Son las 10 menos cuarto ¿Sabe qué pasa a las 10 menos cuarto? Vamos a una tanda Pero antes le digo Que él es... Él lo curó Y le sacó las ganas De fumar Ahora fumo con un caballo Pero sin ganas Fuma Vamos Vamos Acá estamos Como siempre Como siempre Usted se va, viene Hace lo que se le canta Y este soldadito está acá clavado Gritan 30 segundos Y acá estoy como un soldado ¿Puedo contar un chiste? No, todavía no Por favor No, ahora no tenemos que jugar Juanita Para cerrarlo Después para cerrarlo Juanita no te quiero censurar Pero ahora la gente Que mandó pela 9009 Baterisco 3000 Quiere jugar Yo te pido disculpas Juanita Se deprime Estuvo muy lindo el cumpleaños El viernes, Juanita Muchas gracias por la invitación Bueno Eh... Se me deprimió Esto me todo leo Tengo a Estefanía De Mar del Plata En este momento en línea Estefanía, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo andás? Pelado Soy de Luján, no de Mar del Plata Sos de Luján Te agradezco mucho Un segundito por favor Estefanía A ver, buh Bueno Él cree que Luján Queda en Mar del Plata Estefanía Para él todo es igual, ¿sabés? Yo ya a la gente Se lo voy a mostrar Porque me lo piden por la calle Subí, patear en la cabeza Y esas cuestiones Lo vamos a hacer en breve ¿Estoy con Estefanía de Luján? Sí, sí Perfecto Que vivís en Luján Digo, porque a lo mejor También estás casada con Luján Y entonces seguimos Con esta confusión, ¿verdad? Seguro, no, no, no Vivo en Luján Perfecto ¿Estás cerca de la catedral? Estoy lejos Pero acá todo es cerquita Porque es chiquitito Perfecto, tú estás cerca En definitiva Me querés llevar la conta Solo para joderme la noche ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar Vamos a meterle pata Que está César acá Que se va a jugar al póker Con Averbu Y tengo toda la gente acá Este grupo autoayuda Bueno Tenemos del 1 al 10 Para jugar ¿Cuál te parece que es el pelado? El 9 El número 9 Sube Jujuy Arriesgando todo Porque los muchachos No, 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 no Acá cuqueo No, 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 ¿qué? No, 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 ¿qué? No, no, no Pero esto no es así, ¿eh? Acá decimos 9 es 9 Tengo la criatura ahí Poniéndole el culito en la cara A la colorada Bueno A ver El número 9 ¿Le haces un lugar el 8? El que está feliz es el 8 No el 9, ¿eh? A ver De a poquito De a poquito Vamos a ver si Los 10.000 se van para Luján Tira, 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 tiró No No Lamentablemente no No, no, no Quiero decirte que te ganaste 500 pesos Por haber hablado conmigo Y los 10.000 por ahora Quedan en manos nuestras Para el próximo llamado ¿Te parece bien? Muchísimas gracias Te mando un beso Y Mar del Plata ¿Mucho frío? Mucho frío Perfecto Bueno, un besito ahí en la rambla, ¿eh? Hasta luego Gracias Adiós Está Graciela ¿De dónde, Averbuch? De La Plata Capaz Es para el Plata Guarda Estoy hablando con la gente de La Plata Sí, de Berizo De Berizo, no La Plata Bueno, perfecto Un segundo Averbuch No todo es lo mismo, ¿eh? La Plata es una cosa Berizo, Ensenada Son diferentes lugares Bueno, De Berizo ¿Cuál te parece? Menos el 9 Que ya sabemos que tiene pelo Ahora quedó una suerte de pájaro loco Pobre porque le habían puesto la peluca ¿Con cuál te parece que vamos? Con el 3 El número 3 Baja Jujuy El 1 y el 2 disfrutan de mirar el pulín Vamos a ver Se ubica un lugarcito ahí Perfecto Me siento Se sienta Despacito, ¿eh? ¿Sentís que te llevás los 10.000? Y ya con la cara que me hizo el chico Me parece que no No, pero el chico está así desde que llegó, ¿eh? Es un problema de él No tiene que ver con la peluca ni nada, ¿eh? Tranquila Berizo Momento donde... Ay, no te lo puedo, creo La Plata no va para Berizo Déjame verla ahora Escribano, buenas noches ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo en orden? ¿Vino por el cumpleaños del calzaroto además? Perfecto Estamos por el cumpleaños del calzaroto El participante ganador era el número 7 Y hablando de eso, Jujuy Si es tan amable Yo sabía que el número 7 Deje de poner el 7 a cámara, Jujuy Sáquele la peluca El número 7 es el pelado Ahí está Un aplauso fuerte para el pelado Gracias Escribano Me quedo acá pelado Quédese ahí con todos los muchachos que están muy contentos Gracias a Mavi Autino que maquilla a las chicas Es cortito, es cortito pelado Se va a calentar ¿Sabes qué? Te quiero bancar Quiero ir al lado tuyo Se va a calentar No, no, y aparte Si quiere contar el chiste Cuenta el chiste Prepárense para estallar de la risa ¿Qué quieren? Prepárense Le pido todo silencio Silencio en las casas Silencio también en los lugares Por ejemplo, los maxiquioscos ¿Eh? Alguna parrilla Son el 58 pelado Son el 58 Tenemos dos minutos Había un camaroncito Muy ¿Había? Un camaroncito Camaroncito Sos tan tierna La vi pero muy, pero muy, pero muy, pero muy triste a Jujuy del Mar ¿Qué le pasaba al camaroncito? Entonces viene un pececito y le dice Camaroncito, ¿por qué estás tan triste? El camaroncito le dice Es que mamá se fue a un cóctel y no volvió ¿Tenemos otro? Tenemos otro, tenemos otro Y están haciendo un humorista ¿Por qué tenés las manos tan grandes? Para agarrarte mejor ¿Y por qué tenés la boca tan grande? Para comerte mejor ¿Y por qué tenés el iPod tan grande? Es un iPad, pelotuda ¡No! Acá Es tan linda Es tan fresca Es tan fresca Así que para nuestra invitada de hoy Que ha venido tan amablemente Ha estado con nosotros y demás Yo era pendiente el desafío de embadurnarme en vivo Lo vamos a hacer, ¿eh? Lo vamos a hacer La gente de Musimundo Pasa Jujuki La estaban engrampando los muchachos de las pelucas Un regalito de la gente de Musimundo Gracias por eso Bueno, estamos terminando el programa Y a mí me parece que es el final Si les parece bien a todos cantar el feliz cumpleaños Alguien que no le gusta Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Mira cámara, calzarato Disfrute Disfrute Lo toma la cámara, ¿eh? Que lo cumpla feliz Que lindo, ¿eh? Es hermoso, es hermoso Es un grupo de autoayuda Él no lo podía festejar Y hoy hemos logrado que lo supere Mirá que lindo El equipo abrazándolo Nosotros acá en el control Averbu Alias El hombre Del póker Y la hemos pasado tan lindo Me está diciendo cosas hermosas sobre Nelly Y mi mamá Que le mando un saludo grande también Voy a bajar un poco la cuca Espero que la pasen muy lindo Si están en su casa y la pasaron bien La tarea está cumplida Son las 10 de la noche Música de cumpleaños Música de cumpleaños Nos vamos bailando Acá Averbu Dicen música En las pelotas Este es el programa que todos queremos Familiar, lindo Nos vamos, Wally Nos estamos yendo Nos vamos Nos vamos Antes que sea tarde Se come la mano